Mientras que Independiente Medellín, que venció al Deportivo Pasto en el juego por la fecha 14, ya está pensando en su salida por la fecha 15 frente al Atlético Bucaramanga. Uno de sus referentes, Didier Moreno, cree que aún hay luz en el camino para pensar en la clasificación. Que falta fútbol, que lo reconocen, pero que hay forma de mejorar. Medellín, después de su triunfo ante Pasto, quedó más cerca del objetivo por un cupo en la tabla de los ocho primeros. Estamos ilusionados, más que por ver la tabla, por el crecimiento futbolístico que hemos tenido, por el crecimiento que hemos tenido como equipo, por como hemos planteado los últimos juegos. Eso es lo que nos tiene aún más ilusionados. Las cuentas rojas están claras. Tienen cuatro partidos de local donde deben marcar diferencia ante los rivales. Sabemos que tenemos un margen pequeño, pero que al día de hoy dependemos de nosotros y que tenemos todas las armas para conseguirlo. Entonces, tenemos esa parte de tranquilidad y mirando cómo está apretada la tabla, sabemos que ganando dos partidos vas a estar ahí muy cerca y a eso le estamos apuntando. Para los jugadores, el equipo ha mejorado mucho, por eso se cree firmemente en la clasificación. En un equipo más ordenado, en un equipo más corto, en un equipo que ha sabido proponer en estos últimos partidos y que ha tenido buenos comportamientos. Entonces, creo que los crecimientos individuales también han sido bastante importantes. Entonces, creo que el colectivo ha ido subiendo bastante. Medellín jugará este domingo ante Bucaramanga. De visitante a las 8 de la noche en el estadio Alfonso López, con el regreso de Didier Moreno a la nómina. ¡Gracias!